Queridos amigos, ¿cómo están? Bien el día de hoy, soy Magro Boric y bienvenidos a un nuevo video que será de los 100 días dibujando, tercera semana. Pues el día de hoy estamos en el día número 22 de los 100 días dibujando y pues quise compartirles como un pequeño resumen de lo que sería la tercera semana que llevo en este reto, más un proceso de lo que sería el dibujo del día de hoy. Así que ya vamos con el resumen y después iremos con ese proceso. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mucho este video, tanto como a mí hacerlo y dejarles todo mi cariño a todos ustedes, queridos seguidores. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!